Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este subcanal de Filósofo777 y el día de hoy vamos a hablar de lo que ha desmentido la Comisión Nacional de Primarias el día de hoy ha desmentido esa versión que estaba rodando por allí donde se ha dicho que integrantes o personas de las primarias habían renunciado algunos precandidatos presidenciales habían renunciado pues resulta que el día de ayer Víctor Márquez, integrante de la Comisión Nacional de Primaria desmentió sobre el hecho de que alguien hubiese renunciado a la precandidatura presidencial dice que hablaron con estos dos personajes pero no quiso identificar cuáles eran las dos personas con las que hablaron del tema y que dijeron que ellos no se iban a retirar hasta este momento ninguno de los 13 candidatos se ha planteado retirarse vuelvo y repito, lo dijo Víctor Márquez, miembro de la Comisión Nacional de Primaria y recalcó durante la entrevista concedida a la Unión Radio en tanto el director de ORC Consultores Osvaldo Ramírez analizó este domingo 3 de septiembre una encuesta que es la que hemos estado compartiendo donde se habla de la actual coyuntura política en Venezuela porque cree que el régimen de Nicolás Maduro hará todo para evitar la consolidación de su principal rival que es María Corina Machado quien es la líder opositora que está encabezando fuertemente las encuestas como ya les he explicado antes en la encuesta aparece María Corina Machado superando en unas elecciones presidenciales con los candidatos que hay hasta el momento aparecería ya ganadora con un 47,2% Nicolás Maduro, estamos hablando de elecciones no de primarias Nicolás Maduro quedaría de segundo con un 13,5% un 9,5% no saben un 7,0% no quiso, dijo que no pensaba votar Benjamín Raúl Sewell con el Guacharo quedaría en quinta posición con 6,4% no votarían por ninguno con un 5,8% Enrique Capriles quedaría de octavo con 3,9% después le sigue Carlos Prosper y Dirección Democrática con 3,8% después viene Antonio E. Carri el candidato de José Luis Rodríguez Zapatero con 1,5% un 0,9% de los encuestados no quisieron responder a la pregunta después Manuel Rosales quedaría en creo que en la posición número 10 2,4,6,8,10,11 en la posición número 11 con 0,4% después viene la Llorona de Brito con 0,1% y Luis Ratti con un 0,1% la rata de Ratti eso es en caso de elecciones y en caso de la pregunta de las primarias independientemente de su inclinación política si esta elección primaria de la oposición se realizara mañana ¿por quién de las siguientes personas usted votaría? y allí aparece María Corina Machado con el 68,33% Enrique Capriles Radonsky va de segundo con un 7,30% Freddy Superlano o Mr. Burundanga con 6,79% Andrés Velázquez con un 5,46% Delsa Solórzano quedaría de quinta posición con 4% Carlos Prosperi de sexta posición con 3,89% Andrés Calica con 2,84% Gloria Pino con 0,71% Roberto Enríquez con 0,36% y César Pérez Vivas con 0,33% eso es lo que dicen las encuestas y vuelvo y repito es lo que se está mencionando ¿ok? durante la entrevista que fue concedida a Infobae según la consulta realizada por esa encuestadora María Corina Machado del partido 20 Venezuela es la que está cabalgando al frente la que lo está superando a todos y es la que está haciendo que más de uno se preocupe preciso que el asunto va como le dije como ya le hablé de las encuestas ubicándole a ella con el 68% y esto pues tendría también cabalgando a más de uno por allí que no saben qué van a hacer por eso presuntamente es que se estaría hablando de que dos candidatos se sentaron a hablar con este señor Víctor Márquez vuelvo y repito él no quiso decir cuáles fueron los dos porque se ven escuchados rumores de que varios candidatos de primarias iban a retirar sus candidaturas no se podría ser la llorona de Brito que está de último podría ser la rata de Ratti que en vez de ganar puntos gana desprecios cada día más yo no sé cómo se puede vivir una persona tan 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 como rata digo como Ratti pareciera que no está funcionando por ahora y por qué digo por ahora tenemos un elector distinto dice el analista de las encuestas porque estamos encontrando un tipo de de personas diferentes pareciera que hoy el elector dice primero no me importa que estén habilitados segundo no quiero votar por los partidos del estatus quo de la oposición democrática y voluntad popular primera justicia no queremos algo nuevo y el crecimiento de María Corina Machado es indetenible tercer punto que dice el analista es que el PSU que está hoy en día era uno de los puntos más bajos y eso se le pudo ver en la encuesta realmente pues la gente no quiere nada del partido socialista unido de Venezuela lo único que andan buscando es que Nicolás que se vaya ya hay muchos chavistas que están decepcionados que no lo dicen a voz populi para que no le quiten los regalitos los bonos los mercaditos los claves pero o para no terminar en una en una cárcel pero más de uno sabe más de uno está desercionado y sabe que que el cuento chino de la guerra económica no es tal que aquí aquí no hay bloqueo sino saqueo que fue lo que se descubrió con con el hecho de lo de de Tarek El Aizami bien todo esto señores y señores nos muestra un panorama muy amplio a grosso modo de que está pasando políticamente en el país y por eso sigo diciendo de que el régimen no se va a detener al contrario ellos van a seguir boicoteando ellos van a buscar boicotear ellos van a buscar sabotear y no les extrañe lo que les vengo preparando les vengo diciendo que de un momento a otro el CNE llame a elecciones para el 22 de octubre de este año 2023 de esa manera cortan la primaria y y se y se se la ganan todas se la ganarían todas pero bueno estén pendientes nosotros seguiremos pendientes también detrás de la noticia como siempre un abrazo rompecostillas lo quiero mucho y no olviden visitar autodidactasmillonarios.com hasta la próxima chau 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 chau